Hola, buenas tardes chicos y chicas, ¿estamos bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, mirad chicas, he ido a la peluquería, me han cortado el pelo, mirad que bonito me lo han dejado. Luego me ponéis abajo en comentarios que ha aparecido el corte de pelo, lo han hecho. Bueno, pues hoy os vengo con un tag que se llama tag al desnudo y el tag, ah, mirad chicas, también llevo gafas nuevas, la otra la he tirado chicas, es que se me había puesto este ojo malito de llevar las otras gafas, había cogido un poquito de congenitivity y me he tenido que comprar unas buenas de farmacia, mirad, estas veo bien, son para ver de cerca, pero estas son, veo mejor y no he puesto tanto la vista como con las otras, eh. Bueno, pues la otra la he tirado a la basura chicas, porque me estaban perjudicando el ojo, eh. Mirad chicas, comprar cosas buenas antes de comprar tonterías de gafas de 3 euros, eh, que yo me las compré aquí al lado de mi casa y la verdad que las gafas me habían dañado un montonazo el ojo, eh. Bueno, recomiendo que os vayáis a una óptica a comprar las gafas o a una farmacia que os gradúe la vista y os digan que qué tipo de gafas podéis llevar, eh. Bueno, pues yo me he comprado estas, me han costado 17 euros, una farmacia aquí al lado de mi casa y está muy bien. Bueno, pues empezamos. El tag se llama tag al desnudo. La primera pregunta dice, ¿ducha o baño? Pues mirad chicas, yo normalmente me suelo duchar, eh, cuando llevo mucha prisa o salgo de trabajar y todo eso, que estoy cansada, pues me doy una ducha ligera y luego me echo mi crema, me echo mi colonia, me pongo mi pijama y me quedo en la gloria. Eso cuando los días de la semana, pero ahora los fines de semana, cuando tengo más tiempo, entonces me suelo meter en la bañera y me gusta echarme una... una sal en la bañera relajantes y entonces un buen puñal de sal de gorda en la bañera y eso me relaja las piernas cansadas y me estoy ahí un buen ratito, eh. Y entonces suelo bañarme pues los fines de semana más, para quitarme un poco el estrés, entonces me baño más, eh, los fines de semana sobre todo. Y me hago baños de los fines de semana para quitarme el estrés acumulado durante la semana y relajarme. La segunda pregunta dice ¿Qué prefieres, camisón o pijama? Pues la verdad que yo prefiero mejor en verano, prefiero mejor un camisón fresco, eh. De esos que hay así con manquitos por aquí cortos, eh, o de tirantes o de huevo redondo, pero que sea... que no me dé calor. Vale. Pues prefiero mejor el camisón. Y en invierno prefiero más el pijama, eh. Pero que no sea muy recio, chicas. Como los pijamas esos de esprimar y todo eso, eso me da muchísimo calor. Yo prefiero los pijamas buenos de algodón, eh, que no den calor. La tercera pregunta dice ¿Bikini, bañador o teples? Pues yo normalmente no suelo poner un bañador de un color bonito. O el año pasado me compré uno en color granate cuando me fui a la playa, a la manga, y en una tienda de deportes de aquí de Murcia. Y es precioso y es de más que el bañador, eh. Me encantan los bañadores. Más que los bikinis. La cuarta dice ¿Qué te gusta hacer cuando tienes un rato para ti sola? Pues cuando tengo un rato para mí sola, chicas, lo primero que me gusta es darme un baño. Me doy un baño de relajación, me quita todo el estrés. Me gusta, por ejemplo, arreglarme las manos, ¿eh? Entonces me hago yo en mis manos, me hago yo, me las folio con azúcar y aceite de oliva. Y entonces le puedes poner unas goticas de limón, si tienes las manos así dañadas y todo eso. Y me gusta tener bien la piel. Y entonces me hago también mis talones, ¿eh? Que tengo una máquina también de... o me paso la piedra a pomer. Me gusta dedicármelo a mí, exclusivamente. Para arreglarme yo o me depilo las cejas, o para arreglarme, o para salir a pasear un domingo, tomarme un café, o una cerveza, o irme a comer con mi marido. Todo eso, eso me encanta. ¿Tienes alguna manía...? Esta es la quinta, vamos ya por la quinta. ¿Tienes alguna manía a la hora de vestirte? Pues sí, chicas. Porque yo con la ropa, es que si no me veo bien, pues no me gusta la ropa. Y entonces, a la hora de vestirme tengo que verme bien. Entonces, tiene que ser, por ejemplo, ropa que yo diga, pues hoy llevo este suete azul que llevo, por ejemplo, lleva aquí un lazo muy bonito, mirad, con un lazo, ¿eh? Con un pantalón negro, me gusta combinarme. Entonces, si no me combino, ya no... ya soy maniática. Porque ya no me gusta la ropa que llevo, entonces me la quito cuarenta veces. Igual que los zapatos, los zapatos también tengo manía con los zapatos, porque si no me van bien con la ropa que llevo, me los quito cuarenta veces, me los vuelvo a poner, luego no me gusta cómo me quedan. Me tienes que combinar también, si no, no me gusta. Bueno, ya vamos, chicas, por la sexta pregunta. La sexta dice, ¿qué elementos es imprescindible a la hora de salir? Pues a la hora de salir, pues mi bolso, mi buena cartera, mi buen monedero y mi móvil. Esos son mis elementos a la hora de salir. La sexta dice, ¿cómo los prefieres, rubios o morenos? Pues yo los prefiero las dos cosas, me gustan los rubios, me gustan los morenos. Es que hay rubios guapos y morenos guapos también. Bueno, seguimos. Vamos por la pregunta número ocho. ¿Qué te atrajo de tu pareja o compañero? Mirad, yo la primera vez que vi mi marido, pues lo primero que me atrajo es que era buena persona. Y luego pues sí, le di buenas cualidades, que como persona era bueno, pues que era trabajador, que era... que era bueno conmigo, todo eso. Pues eso es lo que me atrajo de él. Y también, pues también me gustaba también su forma de vestir, cómo combinaba la ropa, la ropa que llevaba, pues todo eso también me gustaba mucho. También me fijaba yo mucho en que fuera bien vestido. Eso vamos, eso es que a mí eso me atrajo un montón. Bueno, en la nueve dice, ¿qué color de ropa íntima o interior te gusta? Pues mire, a mí me gusta pues llevar una combinación de un sujetador a juego con las bragas, por ejemplo. Si el sujetador va a ver negro, por las bragas negras, ¿no? Si es blanco, pues blanco. Si es rojo, pues rojo, pero llevar los dos juegos a juego. Y también llevar ropa buena de algodón, ¿eh? Bragas de algodón, todo eso también me gusta. Y si no son de algodón, pues esas que hay de mezcla de algodón y poliéster, no pasa nada, ¿eh? Pero que sean, que a mí me guste el estilo de braga. Porque si de estas que hay por aquí tan altas, eso no me gusta. A mí me gusta por debajo de la barriga, ¿eh? Una cosita que esté bien. Me da igual que lleven dibujos, que lleven lo que lleven. Y las culottes también me gustan mucho, ¿ya? Y yo me compré en el primer culottes, las llevo muy cómodas para los vaqueros. También me gustan las princesas para los vaqueros, que son muy cómodas de llevar, ¿eh? Que muchas veces también me las pongo. Porque es que la otra, como te aprietan mucho, en la vez aquí el estómago, pues luego son muy cómodas de llevar. Entonces me gustan bien y sueltas, ¿eh? Cuando me pongo vaqueroso, me gusta llevar ropa más bonita y más suelta. Bueno, luego la 10 dice, ¿te consideras femenina? Sí, sí. A mí me gusta mucho ser femenina. Bueno, me gusta pintarme, me gusta combinarme la ropa bien, me gusta ya la peluquería, me gusta el pelo, me gusta, vamos, todo lo que se trata de hacerme cosas, me encanta. Bueno, pues ya la última dice, nomino. Pues mirad, pues yo aquí, todas las que lo queráis hacer el tag, lo podéis hacer, ¿eh? Que no queréis hacerlo, pues no lo hagáis, no es obligado, pero yo aquí voy a nominar unas pocas. Pues voy a nominar a mi amiga Susy Traster, a un té con Manuela también, a los mientras, y también de la olla a la mesa. Bueno, chicos y chicas, y ya este ha sido mi tag de hoy. Pues si os ha gustado, le dais al like, os suscribí a mi canal, el mundo de Gachi y el mundillo de Gatti. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima.